Hoy viernes cerramos la semana bien informados, vamos a las noticias más relevantes en el corte informativo. Vamos a la información de COVID en el estado y es que Chiapas registra un incremento de 37 pacientes más por contagio de COVID-19 y tres defunciones, esto lo reporta la Secretaría de Salud, sumando ya 5.757 casos, de los cuales 482 personas han perdido la vida. La regidora Adriana Guillén da continuidad al procedimiento sobre la denuncia por presunta irregularidad del ayuntamiento en la compra de contenedores de basura a la empresa Veolia, exige además la investigación que demuestre transparencia en el proceso y el cuidado de los recursos públicos. Tras las lluvias en Tux, las diversas colonias han sido afectadas por el negligente sistema de drenaje, lo que ya es un dolor de cabeza constante para la ciudadanía. Habitantes de Terán denuncian el colapso de drenajes en varios puntos, donde además de generar molestia, podría ocasionar afectaciones graves en la salud. Un tráiler vuelca en el tramo carretero Tonalapi-Jijiapan, una grúa arribó para realizar los trabajos de levantamiento del vehículo, ya que bloqueaba la circulación en ese punto. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informa que para dar continuidad a la reactivación económica sin afectación.